Gracias. Poner por finalidad esta caracterización por medio de la vestimenta como un mediador social. Se ha realizado un análisis bibliográfico, etnohistórico y a su vez también una etnografía en base, como les comentaba, a estas dos familias. Son dos familias que representan, por decirlo así, dos estatus sociales diferentes, uno alto y uno bajo. Y por medio también de su relato ellos van detallando diferentes realidades en el mismo paralelismo histórico que convivieron. Bueno, palabras clave, vestimenta, clases sociales, máquinas de confección, también es un hito interesante. Y también etnia y por sobre todo atacameña. Aquí puse más o menos el esqueleto de la investigación, lo que sería el índice de la investigación, lo que he tratado de abarcar. Y en esta oportunidad quería basarme más que todo en el marco teórico. También puse algunas fotografías que he estado recolectando de estas familias que ellos tenían y también en los archivos etnohistóricos. El marco teórico, lo primero que trato de representar es la comprensión de clases sociales en base principalmente a Luhmann. Y obviamente Luhmann se desarrolla por medio de Parsons. Entonces por medio de estos dos, escritor y sobre todo Luhmann, poder presentar perspectivas que realmente presentan el establecimiento de clases en función a un proceso de estratificación. Y eso es realmente importante para poder comprender la contextualización social que se está desenvolviendo, por lo menos en el OASI, durante el siglo XX. También existen ejes diferenciadores para poder lograr un funcionamiento sistémico dentro de este grupo social. Y por sobre todas las cosas, también tiene un poco que ver con el tema étnico que presenta Bar. Por sobre todas las cosas, que también él comenta de que cuando existe un grupo étnico, siempre también existe un grupo de control. Y por sobre todas las cosas, esto genera desigualdad y también por ende genera también estratificación. Otro, desde la parte teórica, otro autor que trato de involucrar también es Simmel, que habla sobre la moda. Específicamente, por sobre todas las cosas, él presenta la connotación clave de poder, por sobre todas las cosas, explicar las clases sociales y también las aspiraciones que tienen las personas para poder ser parte de una clase superior. Y por medio del relato, por medio de la hipnografía, uno puede notar que existe realmente esta aspiración de poder pertenecer a una clase superior y por ende da a entender que también existía una clase superior. También esto se puede presentar por medio de la moda, sobre todas las cosas, sobre cómo ciertos grupos sociales altos presentaban vestimentas actuales, vigentes, no solamente a nivel local, por decirlo así, nacional, sino incluso a nivel internacional, como el caso de Europa. Y también cómo estas tendencias de vestimenta podrían ser adquiridas solamente con un poder adquisitivo realmente bastante elevado. Y es también interesante que estas personas en este oasis tenían acceso incluso directamente a ropa de moda francesa traída directamente desde allá. Entonces esto genera también que la exclusividad y la tendencia, por ser costosas, pero aún así tenían acceso a un grupo de personas de este grupo social. Y también por ende también se presentan por medio de la perspectiva fotográfica, uno se puede dar cuenta, y también en el relato hipnográfico, de que se presentan ciertas imitaciones por parte de sujetos, por parte de grupos sociales, que no tenían al alcance los recursos para poder adquirir estas vestimentas, y por ende ocupaban a la imitación, y también en esa imitación generaban y producían nuevas tendencias que eran copiadas también por las placentas. Después también se presenta el tema de la técnica, la tecnología, y aquí me baso en Simondón, porque algo interesante que se nota en el tema de los tejidos en el oasis, es el tema de las máquinas que se utilizaban, y por ende, por ejemplo, en esta fotografía, algo común que era el tejido de tierra, que es prehispánico, mostraba un tipo de técnica que realmente involucraba una tecnología. Obviamente esto después, en el siglo XX, se va presentando con las máquinas de coser que van llegando directamente de Europa, y en ese sistema realmente uno se puede dar cuenta de que la revolución industrial y todo el acceso a los objetos técnicos, a la tecnología que va apareciendo, son operados por parte de la sociedad, y en el oasis también no era ajeno, a pesar de que uno podría pensar de que están aislados o que es un pueblo solitario, existe un acceso a tecnología de primera mano, incluso realmente avanzada para la época en este pueblo. También se presentan, por sobre todo, las cosas del conocimiento, sobre cómo estas técnicas fueron utilizadas a lo largo de la historia, y también cómo estas personas pudieron acostumbrarse al uso de estas máquinas sin necesidad de tener algún estudio, o alguna comprensión de esa tecnología, y también por medio de la adaptación que ellos tuvieron. Otro ítem importante a entender es el sujeto estigmatizado, y aquí me refiero a Goffman, porque también por medio de las clases sociales de estos grupos sociales, diferenciadores, estratificados, por medio de la moda, y también por medio de las técnicas y las tecnologías, también aparecieron sujetos estigmatizados. Y en este sentido, aquí existe una connotación para poder lucidar el atributo que genera la desacreditación que ocurre también por parte de ciertos grupos dentro del oasis, y por sobre todas las cosas en este contexto generan también ciertas desigualdades sociales, y por sobre todas las cosas, esta desacreditación también tiende a haberse reflejado por medio de sujetos estigmatizados que son marcados, y que por ende ciertas clases sociales, en este caso las bajas, tratan de aparentar de no pertenecer a ese grupo estigmatizado. Eso se ve también mucho con el tema de los grupos étnicos que eran discriminados también dentro del mismo oasis. Bueno, después del marco teórico, tenemos el marco metodológico, a grande rango investigación, la pregunta que tengo que resolver, y estamos avanzando en ello, es ¿cuál es el rol de la vestimenta en las diferencias de clases y etnias predominantes en San Pedro Atacama durante el siglo XX? La hipótesis es que la estetificación y las diferencias sociales y étnicas en San Pedro Atacama se presentan por medio de esta vestimenta, siendo notorio en ello la clasificación de la tela, de la confección, el uso de la moda, de toda la aplicación de estos objetos técnicos, tecnológicos, para poder lograr aquello. También, bueno, el objeto específico de la investigación, poder caracterizar la vestimenta como un marcador social, étnico en el oasis de San Pedro Atacama, y los objetos específicos están divididos en tres, describir las piezas de ropa usadas por los pobladores a través de sus relatos y fotografías, describir las máquinas de coser y la confección de las vestimentas en los contextos domésticos, y analizar la distinción entre clases y etnia atacameña a partir de las vestimentas usadas por la época. Esto por lo menos se va desarrollando en la investigación, sobre todo las cosas mediante el relato también étnico. Referente al relato étnico, la integración interpretativa que he desarrollado para poder distribuir este relato y poder ir complementando los objetivos específicos y a su vez el objetivo general, y aquí a modo de ejemplo doy una pequeña referencia de parte de la entrevista que realicé a uno de estos pobladores, de estas familias, en especial la situación de la referencia a una clase social baja. Tenemos los marcadores sociales que presentan relación a la estratificación, también los marcadores étnicos para poder diferenciarlos, y después las descripciones de piezas de ropa, las descripciones de confección, que también ayudan a comprender cómo la moda también sirve como distinguidor en estas clases sociales por medio del estatus. Y a su vez ello también se va desarrollando por medio del marco teórico de los autores referenciados en la investigación. Eso por lo menos sería, a grande rasgo, mi marco teórico de mi investigación sobre historias de vida, vestimenta y clases sociales en el oasis de San Pedro Atacama durante el siglo XX. Gracias Abraham. ¿Alguna consulta, opiniones? ¿Puedo? Sí, por favor. Abraham, no, a mí me intriga conocer cómo te estáis imaginando. Creo que se me fue el audio. ¿Aló, aló? Abraham, ¿se escucha? ¿Aló, aló? Sí, ahí la escucho, se me había ido el audio. Sí, Abraham, un poco intriga saber, digamos, cómo te estáis imaginando tú esta distinción por clase social. Es decir, cómo identificarla, ese marcador. Digo porque no sé, no tengo claro que las ropas respondan necesariamente a criterios de clase social, como decir, esta ropa corresponde a clase media, esta clase alta, esta clase baja. Me da la sensación de que tienen que ver más con sus usos, ¿no? Y el contexto en el contexto en el que se usan. Entonces, ¿qué te estáis imaginando como clase social aquí, en este caso? En San Pedro de Atacama, digamos. Sí, por lo menos referente a la pregunta, ahí por lo menos es clave comprender el tema de la técnica, la tecnología, por el tema del uso de las máquinas y la calidad de tela que usan las vestimentas. Si uno podría realmente ver la fotografía, de repente no encuentra mucha diferencia, pero por medio del relato isnográfico aparecen ciertos detalles del tipo de calidad de tela y también el tipo de confección mediante, por ejemplo, mediante la técnica de mano. Es muy diferente al uso de la técnica de máquina de coser. Y esto realmente genera o demuestra una diferenciación dentro de estas clases sociales. Entonces, en ese sentido, por medio de esas situaciones, uno, y las fotografías que uno va mostrando personales de la gente, uno se va dando cuenta realmente que la calidad de la tela y del diseño de estas vestimentas obviamente son diferenciadores y se nota realmente la diferencia. Por lo menos ahí en la presentación presenté una fotografía, se nota la diferencia entre estos dos grupos. Por lo menos eso es lo que he tratado de ejemplificar. Sí, es que lo que pasa es que es novedoso introducir el criterio de clase porque, como bien ha trabajado Héctor, los paradigmas que diferencian grupos en San Pedro de Atacama giran en torno a otros elementos, a los criterios de clase. Es decir, nunca se ha construido San Pedro como una posición entre ricos y pobres de San Pedro, sino que más bien entre los del salario y los de la puna, los de la guata áspera y los de la guata, no sé, como se dice, suave, la diferencia entre ayu, pero el criterio de clase, la diferenciación de clase, ¿cómo entra? Hacia allá punto, ¿me entiendes? Sí, es algo bien, por decirlo así, novedoso, porque no se ha relatado realmente desde una perspectiva investigativa. Cuando uno realiza la etnografía, y sobre todo en estas dos familias que trato de representar mediante su relato, uno va notando ciertos detalles de diferenciación social, y se nota realmente que a pesar de que vivían en el mismo lugar, en el mismo oasis, obviamente entre ellos había diferenciaciones, e incluso entre ellos mismos se reconocían de que tal familia no era igual a su familia, y que esa familia, obviamente, ellos relatan directamente, ellos eran ricos, y uno, si uno los ve desde afuera, los vería iguales, pero entre ellos sí existe una demarcación y una estratificación que mediante el relato se diferencia, y sobre todo las vestimentas marcan eso, y sobre todo los accesorios, y como habla también este tipo de confecciones, y también de la calidad de las telas, marcaba también eso. Y es solo para complementar, Abraham me hablaba, tú hablabas de la ropa de los muertos, ¿puedes extenderte en eso? Si voy a ayudar en... Ah, sí, claro, por lo menos dentro del relato hay algo interesante que me llamó la atención, que es qué hacían con las ropas cuando las personas fallecían. Por lo menos esta familia de clasificación social alta hablaba de que ellos, cuando la costumbre que tenían sus papás, era que cuando falleció una persona era quemar la ropa. Entonces me pareció bien interesante esa idea de quemar la ropa. Le hice la misma pregunta a la otra familia, que era de un contexto social bajo, y ellos me decían que jamás quemaban la ropa, ellos jamás quemaban la ropa, lo único que hacían era lavarla, y después volver a reutilizarla. Entonces aquí se generan realmente estas dos perspectivas de qué hacer con la ropa cuando una persona fallecía. Una en un contexto de explicación un poco místico, espiritual, del tema del alma, que se pegaba la ropa, y por eso había que quemarla, y el otro en un sentido práctico de reutilización. Y en ambos sentidos, por lo menos desde la perspectiva religiosa, entre ambos perspectivos había una ceremonia con estas vestimentas. Uno era quemarla y la otra era lavarla. Y también se ejemplifica mucho con unas costumbres aymaras que existen sobre quemar la ropa directamente, y por otro la costumbre del, recuerdo la palabra, el lavatorio, que era una costumbre de lavar. Que algo realmente igual interesante analizar, yo la veo desde una perspectiva también de por qué estas clases sociales quemaban la ropa. La quemaban porque tal vez tenían los recursos necesarios para poder reemplazar esa ropa, y no les interesaba el valor de perder esa ropa por muy buena calidad que fuera. Obviamente la clase social más baja sí la afectaba y necesitaba la reutilización de aquello. Ese por lo menos dentro del relato etnográfico. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Aporte? Emilia. Tengo una pregunta. Además de las fotografías y del relato etnográfico, ¿hay ciertas prendas que participan en el relato? ¿O en tu investigación? ¿O si hiciste como un análisis más de cultura material? Sí. Desde la perspectiva de la cultura material, algo que realmente me llamó mucho la atención fue el tema de la vestimenta de la ropa íntima. En este sentido, por lo menos, el relato etnográfico me relata sobre cómo esta ropa íntima, obviamente, las clases sociales la compraban. Y no era comprada solamente aquí, sino que era traída incluso desde afuera, desde el extranjero. Mientras que las clases sociales bajas desarrollaban su ropa íntima por medio de sacos de harina. Y ahí, mediante eso, por lo menos pude recopilar y me regalaron también una ropa íntima, un calzón hecho a mano de saco de harina. Y ahí también es interesante la reutilización de este tipo de tela que era muy común en aquella época. ¿Es lo único que tienes? ¿Ellos mismos hablaban de la ropa con ciertas prendas o eran más bien como recuerdos? No, ellos hablan de ciertos, no recuerdo específicamente los nombres especiales de tipos de vestimenta. Una, por ejemplo, que me comentaban dentro del relato etnográfico era el axu, de la clase social alta, que su madre le contaba a ella de que había en esa época en San Pedro Atacama mujeres que usaban axu. Ellas no lo usaban, obviamente, porque era una tela de lana y no lo usaban eso. Pero sí había mujeres que usaban esta vestimenta. Algo que pude encontrar, que el axu realmente era una vestimenta andina, colonial, hispánica, mezclado con también ciertas partes de ropa prehispánicas, como el caso del manto, obviamente tejido con los materiales locales que tenían ahí. Ese, por lo menos, el caso de ese tipo de vestimenta axu. Igual hay otras que no recuerdo el nombre, pero que sí están dentro también del relato. ¿Pero existen esas piezas o son más bien recuerdos? No, sí, tengo fotografía ahí de la falda, los gorros, sí, he tratado de recopilar ese tipo de vestimenta que ellos tienen guardado de hace muchos años, de la abuelita, de la mamá, que se hicieron y todavía tienen guardado ciertos vestimentas y me las mostraron y ahí tengo también la fotografía. Y uno puede notar, por ejemplo, la calidad de tela también, por ejemplo, las faldas, estas tejidas de lana, era un tejido muy, muy delgado, muy finito, casi parecía de fábrica, pero realmente se notaba que era artesanal. Y, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Cómo la diferencia difusión de estas prendas? Cuando tú decías que venían de Europa, ¿todo es en función como del relato etnográfico o te apoyas en otras fuentes para construir como este universo vestimentario en términos como de redes, de dónde vienen, dónde se compran, cuáles son los centros? Claro, por lo menos las vestimentas que llegaban de Europa, ese sí que es un relato propio de estas familias de clase alta que hablaban sobre la llegada de este tipo de vestimentas, San Pedro Atacama, algunos hablaban por medio de los puertos del norte de Chile, otros hablaban por el lado de Salta, Argentina, en ese sentido por lo menos no encontré realmente las procedencias directas, lo que sí encontré fue relacionado con el tema de las máquinas de coser. Las máquinas de coser se encuentran en San Pedro Atacama, en esta casa de esta familia y por lo menos una de ellas me llamó la atención que lo puse ahí en la presentación, que es una máquina de coser británica del 1910 y el modelo de esa marca es único porque la marca es Atlas D por lo que recuerdo y ese modelo de marca de máquina de coser de 1910 era una máquina sumamente exclusiva y lo interesante es que se encuentra en San Pedro Atacama. Entonces, cómo llegó esa máquina ahí me da realmente a entender de que había cierta comercialización internacional que llegaba hacia este pueblo y que realmente la gente tenía el poder adquisitivo para poder comprarla. No, qué bonito. Todo eso, la ropa íntima o los relatos que ellos mismos hacen de sus recuerdos de sus copas está muy bonito. Gracias. ¿Puedo hacer un correo de alguna vista? Saludos. Sí, yo tengo una consulta ahora que también dialoga con lo que planteó Alejandro, ¿no? Lo problemático que vendría siendo la definición de clase en Atacama, ¿no? Yo creo que porque si bien cuando se habla de clase hay ciertos indicadores que la definen como tal, los ingresos, la materialidad, la educación, la ocupación, pero yo creo que puedes buscar otro modo de problematizar esto y hacer distinciones locales, ¿no? Tanto como elite local o bien estas diferencias por IU, que puede ser también otro modo de diferencia. Entonces, por ejemplo, ¿en qué se distingue una clase alta en San Pedro con la que no pertenece la clase alta? O sea, ¿cuáles son los indicadores que tú has hallado, los indicadores que tú has visto que te permiten la diferencia, ¿no? Aparte de la ropa, ¿qué otras variables tú has visto para identificar cuando hay una clase distinta a la otra? Por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahí podrías armar otros tipos de cartografía de orden social, socioeconómica que pueden dar quizás otras pistas, ¿no? Porque, ¿qué pasa con alguien que es excéntrico, por ejemplo? Que pertenece quizás a un grupo que tiene ciertos recursos, ingresos, pero que no tiene una identidad de clase alta y que se viste de modo inverso, ¿no? Que alguien que se sale un poco de los usos que tiene el resto de la gente. Entonces, yo creo que habría que quizás buscar, ¿no? Otro modo de instituir estas estratificaciones y esas estratificaciones deben ser definidas también en el marco de ciertos indicadores, ¿no? O sea, como digo, materialidad, ingreso, educación, cuáles son las cartografías internas anteriores, dónde se sitúa la gente que supuestamente es de clase alta y la que no. yo creo que es una categoría que te va a traer más problemas que ciertas claridades. Yo creo que, por ejemplo, estas vinculaciones que habla Alejandro, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el atacameño y la gente de la pugna? La gente que vive en Solcor, en Solo, en la elaboración del Carmen, no sé, ver modos de relación internas que nos permitan concluir no solamente dos categorías, ¿no? Así tan nicotómico, ¿no? Buscar otros modos u otros modos también de poder, entre comillas, clasificar ciertas tendencias de órdenes socioeconómicos, ¿no? Porque, en términos de clase, siempre hay un drama enorme, ¿cierto? También tenemos por clase media en Chile. Solamente la materialidad del ingreso lo explican o también le explican las redes, lo implica el nivel de escolaridad, ¿te fijas? Si acaso tiene un auto o una camioneta roja, ¿en qué entra? Entonces, yo creo que esos indicadores deben ser muy bien cuantificados por una parte, deben ser muy bien definidos y que dialoguen también con una cuestión más de orden económico, ¿no? Socioeconómico, en el sentido por ejemplo, ¿qué noticias Hacen respecto a estas variables? Entonces, yo creo que para que no tenga tantos problemas, sacar un poco estas categorías de clase, porque ya con Marx hay problemas y cuando hay lucha de clase o cuando no la hay, es un drama histórico enorme. Yo creo que tienes que buscar otras categorías que te permitan generar ciertas cartografías de orden social, territorial, ¿cierto? Y también de práctica y de uso y agencia que tengan las poblaciones locales, ¿no? Eso no. Sí, por lo menos a referente a eso, por lo menos yo en lo antecedente, en la introducción a mi investigación, trato de buscar esas variables realmente para poder describir la diferenciación de clase y que también se presenta en estas clases sociales. Por lo menos yo hago ahí una diferenciación por lo menos entre peones, indios, campesinos, pobres, bolivianos, que son conceptos que realmente se notan en el relato etnográfico y por otro lado el de agricultores, ganaderos, acomodados, ricos, atacameños. Entonces, por lo menos es algo para poder diferenciar y también hay entre la perspectiva socioeconómica de qué se entiende realmente por ser agricultor, ganadero, atacameño y también que se entiende por ejemplo campesino pobre o indio. Entonces, ahí por lo menos trato de hacer la introducción para después andar también en el marco teórico y sobre todo el tema de la clase social. Abraham, tú podrías, a la luz de la duda que está buena esa duda porque nos puede complicar, digamos, la muestra que tú elegís, la familia rica y la familia pobre, ¿cómo llegaste a esa? Porque solo dos también. Desarrollé. Sí, más que todo, bueno, siempre uno quiere abarcar más. También viendo la realidad de pandemia, fue bien complejo el tema de poder comenzar la investigación y desarrollarla. En este sentido, por lo menos estas dos familias, una llegué por el conocimiento local. O sea, cuando fui a San Pedro de Atacama, realmente le iban preguntando a las personas qué entendían ellos por una persona rica o qué entendían con una persona acomodada y las personas mismas me iban guiando y decían, ah, no, pero si los ricos eran tal familia. Ah, no, los que tenían plata eran tal familia. Por lo menos para poder describiendo y a su vez también para poder contemplar qué se entendía por por. Igual les preguntaba a las familias y a las personas que si ellos se consideraban pobres y en algunos casos algunas familias decían, sí, sabes que mi mamita era muy pobre, ella tenía que ir a pastar animales allá al cerro, no estudió, y ahí sacaban ciertos parámetros para poder comprender entre ellos la diferenciación y la estratificación que existía. También existe la perspectiva etnohistórica que presentan en San Pedro de Atacama, por lo menos a comienzos del siglo XX, grandes riquezas, personas adineradas que hasta hoy en día siguen siendo familias más ricas de Chile, en este caso por ejemplo teníamos el caso de de la familia Avaroa que también desciende hoy en día de los Luxi, ¿entendido, no? Entonces, una de las familias más ricas de Chile viene de esta familia Avaroa y por ende para poder identificar traté de buscar una familia que también tenía parentenco con la familia Avaroa. En este caso llegué a la familia Seares Flores y según el relato etnográfico de ella uno de sus abuelos era directamente uno de estos familiares Avaroa que tenía las grandes riquezas del mineral a comienzos de su año. Entonces, mediante ese relato voy describiendo y ellos también van describiendo mediante su testimonio que ellos realmente hacen entender que no pertenecían a un grupo bajo sino que realmente pertenecían a un grupo alto y obviamente los que pertenecían a un grupo bajo también dan a entender que ellos realmente pasaron necesidad pasaron a no pudieron estudiar y obviamente ahí se va generando esta 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 dicotomía. Yo solo solo para complementar la duda me da la impresión que igual hay un lo que hablábamos también y algo por ahí la idea hay agricultores propietarios que están muy vinculados al traslado de ganado y ellos son los que alimentan los ganados que se trasladan por cerca de incluso más de un siglo entre la puna argentina y la costa entonces tenemos acaudalados una especie no sé cómo llamarle porque todo es muy chiquitito 5 hectáreas deben equivaler a 100 hectáreas del sur de Chile digamos 5 hectáreas en San Pedro de Atacama en medio del desierto llenas de alfalfa donde se alimentaban 300 toros que llegaban desnutridos durante 3 meses para poder después moverse nuevamente hacia la hacia la costa entonces claro hay un productor agrícola que tiene una cierta forma de acumulación de riquezas derechamente que son los mismos que después compran las minas o son dueños de algunos cerros donde se explote el azufre o la salinera etcétera entonces de hecho la familia que Abraham logra contactar y entonces son familiares de antiguos dueños de minas las narraciones son que compran ropa en Francia que viajan también que les llegan cosas de primera mano entonces claro ahí hay una hipótesis que habría por eso yo creo que es pertinente lo que nos está diciendo Alejandro y David respecto de que meterse en clases sociales meterse en caballos debajo de los caballos por por lo problemático y el concepto entonces pero quizás quizás si dale no sigue tú no quizás quizás es interesante a propósito de una pregunta por la diferencia social socioeconómica es interesante cuando pregunta la pregunta por la elite en el sentido de lo que lo plantea Héctor él describe una trayectoria para una elite esta trayectoria es terrateniente no es terrateniente sino que propietaria de tierra pero también podría haber de hecho la hay una elite adinerada digamos que 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 está vinculada a otro tipo de modos productivos ¿no? que vendieron sus tierras y pusieron hostales ¿entiendes? y también se hicieron ricos también entre comillas ricos digamos distintas trayectorias de construcción de una elite ¿no? claro sí yo creo que sí es tremendo aporte yo creo que la problemática de clase yo por lo menos por eso trato de hacer el paréntesis solamente en el siglo XX o sea desde el 1900 hasta la década del 90 porque obviamente desde la década del 90 en adelante el 2000 hay un cambio realmente en San Pedro de Atacama y obviamente se genera un San Pedro de Atacama muy diferente al que vivió estas personas durante el siglo XX entonces claro puede presentarse realmente otro tipo de riqueza pero yo creo que son más cercanas a más contemporáneos por decirlo así a del 2000 en adelante del 90 en adelante más que del siglo del siglo XX a mí me parece interesante la idea de la elite como efectivamente te permite como hacerle el kit a algunos por ejemplo las clases sociales en términos del propio capitalismo de esa época deberíamos hablar de burguesía y proletario en la manufactura ¿sí? y aquí no hay eso aquí lo que hay son cuestiones agrícolas que si bien también generan acumulación de riqueza generan explotación del hombre por el hombre apropiación de la riqueza la propiedad de los medios de producción también pero son agrícolas y eso genera un cierto ruido que es distinto al interior de una oficina salitrera no está muy claro que hay una burguesía dueña de los medios de producción y un obrero que solo es dueño de su trabajo bueno eso también ocurre en San Pedro Atacama pero aparece con una distinción distinta y se enreda un poco más favorablemente a la idea de clase por eso hay que seguir discutiendo esa idea porque muchas de las fortunas de San Pedro Atacama están vinculados a la minería es decir lo que pasa después de la caída de la venta de alfalfa y la monoproducción de esa época es que hay hay mineros ¿sí? hasta hoy día por ejemplo Escalante que es como que hasta hace poco era el encargado de relaciones comunitarias de minera escondida o sea que ingeniero comercial e indígena Escalante hay un cerro que se llama Escalante o sea hay el cerro de azufra digamos entonces claro él es parte de una elite indígena que efectivamente uno podría decir es burguesa ¿cachai? pero a lo mejor hay otra parte de la elite que ya no es burguesa disculpen Rodígio quiere hablar Sí bueno solo decir que estoy de acuerdo con esto que se habla de que creo que si hay una burguesía atacameña creo que son los terratenientes que manejan la alfalfa y el arreo de ganado y también los dueños de minas y yo quisiera sumar porque he estado escuchando las entrevistas que hice la gente que entró a trabajar a Chucky Camata también ellos empiezan a ganar bueno así como como que traen la plata al pueblo por decirlo de alguna forma y ellos inmediatamente empiezan a llevar a su hijo a las universidades entonces ahí ya empiezan como a nacer como la primera capa universitaria atacameña creo que de repente ahí también se puede encontrar esta gente que empieza a acumular más que el resto y en San Pedro mucho en San Pedro en Toconao impresionante la gente que todos tienen una historia en Chucky Camata así que y nuevamente con la vinculación con la minería pero como obreros por ejemplo como esta aristocracia obrera que siempre ha representado Chucky Camata así que creo que también hay un polo de de acaudalamiento de dinero por sobre el resto que en el fondo son peones del resto y además ahí podías tirar hipótesis por ejemplo tú podrías decir respecto a la vestimenta en el caso de este propietario de tierra uno podría decir tiene una vestimenta más apegada a lo tradicional tierra lo tradicional poncho poncho pero si es un hueón minero que probablemente fue a estudiar a Calama o Antofagasta o una carrera técnica el hueón te va a llegar con una parca ¿cachai? entonces es más productivo a lo mejor que predefinir una diferenciación de clase digamos abstracta en este caso ¿Emilia? Sí yo estaba justamente pensando eso cómo se puede traducir esa complejidad social en la vestimenta y creo que la vestimenta y sobre todo si está estudiando a través de relatos o de fotografías puede ser bastante engañosa creo que no siempre el mensaje es tan evidente no sé creo que hay que tener como es una pregunta abierta y es una como una problemática creo que general cuando uno estudia vestuario porque no siempre es tan como evidente el correlato ¿no es cierto? hay veces en que el traje o el vestuario se usa para esconder para aparentar para días especiales y ahí como que los mensajes que uno cree que son evidentes se mezclan sobre todo si ustedes están como dando a entender un panorama que es tan rico ¿no es cierto? en influencias y nada es como obviamente no todo es tan ordenado ¿no es cierto? que tú estás tratando de encontrar eso como esos símbolos en el vestuario traducen esa realidad pero creo que hay que tener mucho ojo en cómo uno interpreta el vestuario ¿no es cierto? porque a veces para un día especial ¿no es cierto? ya sabemos domingos se usan ropas que se guardan o que son especiales o ¿cómo se traspasa el vestuario? herencias ¿cómo se cruzan las clases sociales de repente? como nada como considerar todo ese universo de traspaso y de que lo hace que sea mucho más complejo y le da más riqueza al relato también eso Andrea Hola perdona yo llegué tarde así que me perdí la mitad de la presentación pero de lo que estoy entendiendo de las clases sociales no sé porque quizá y no sé si lo dijiste a lo mejor lo dijiste ¿cómo se influencia o sea ¿cómo se ve la influencia del acontecer chileno en la época en que tú estás viendo en San Pedro de Acama yo creo que eso es clave y de ahí y de ahí tienes un punto de comparación con las clases que tú estás definiendo y con el vector que tú estás viendo yo creo que por ahí puedes quizá bajarlo un poquito más y lo otro es que me alcancé a ver los objetivos así como a la rápida pero lo anoté y ya no me acuerdo cuál era el objetivo pero me pregunté a mí misma cómo lo ibas a lograr el último objetivo ¿lo tienes ahí? sí el análisis de la distinción entre clase y hernia de cameña a partir de las vestimentas sí sí por lo menos el tema de la distinción de clase desde la perspectiva teórica y también desde la perspectiva de símil de la moda de que se presentan estos dos grupos sociales que se van por decirlo así en un ciclo de repetitivo de 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 toma de de aspiración y también de cómo se llama de 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 poder también copiarse entre ellos por lo menos la vestimenta en San Pedro Atacama para poder definir y también dentro del relato escenográfico existe una diferenciación entre ellos desde los que vivían dentro del pueblo y ahí como decía Alejandro también de los que vivían alrededor y obviamente los de alrededor tenían mediante la vestimenta tenían un traje colonial que usaron hasta hace poco hasta las décadas del 70 80 se usó este este esta reestimante como axo que les decía este traje colonial con con mezclas de de vestimentas prehispánicas con tejidos locales y que obviamente ahí se genera con esta etnia original Atacameño por decirlo así indígena Atacameño obviamente generaba ya un estigma porque la gente del pueblo no quería parecerse a ellos entonces obviamente trataban de imitar la ropa que usaban estos dinerados que obviamente eran una influencia europea extranjera de vestir la trataban de imitar y también como dice Mila o trataban de aparentar y en la fotografía se nota eso esa apariencia que para la fotografía no sé pues la gente me dice oiga yo pasaba hambre no tenía educación pero cuando me muestran una foto de ella de la década del 50 se muestran vestidas espectacular con un vestido precioso con zapatos muy lindas y ella me dice no es que ese era el único vestido que tuve durante 30 años pero cuidaba porque era para ocupaciones especiales entonces eso realmente es bien interesante pero cuando uno nota sobre todo en el tema fotográfico de la época de las personas que fueron ahí y incluso algunas filmográficas se nota que realmente había un grupo de personas como aisladas que tenían estos trajes tradicionales trajes indígenas por decirlo así y obviamente era muy notorio porque grababan a otra persona con un traje de China sureño y de repente mostraban a otra persona que tenía un traje europeo en el mismo lugar se nota esa diferencia por medio de la vestimenta y también se acomoda también el relato etnográfico entonces por lo menos esas distinciones se van notando y trato yo de ahí de analizarla y de ver estos pequeños detalles para poder hacer estas diferenciaciones que interesante super ya pues gracias Rosa hola a todos y a todas yo recién o sea llegué hace como la mitad de la presentación del compañero yo después de estar harto rato acá y de entrevistar a gente con gente indígena o sea gente tacameña de la puna que también ha tenido acceso a la educación y directamente a gente que he podido entrevistar que no ha tenido acceso a la educación me ha llevado muchas sorpresas con respecto a la vestimenta para mí es como una sorpresa después de las últimas actividades que he tenido sobre todo con personas académicas mujeres que me dicen que en realidad más que el vestuario tradicional cuando el investigador es situado el que está investigando es del territorio afuera lo ve como un vestuario tradicional pero bien prácticamente las personas que entrevisté me decían nosotros nos poníamos ese vestuario porque era lo que teníamos no no necesariamente responde a una tradición o a una mirada romántica que generalmente los antropólogos buscan, persiguen y si no la encuentran se enojan es porque en general nosotros no teníamos más que ponernos o sea teníamos los llamos la lana y las espinas de cactus entonces yo también me he replanteado algunas cosas este último tiempo porque a mí personalmente me gustaría darle como ese enfoque a mi investigación las señoras antiguas hablan de la pobreza yo estoy trabajando en Socaire para los que no saben y en Socaire la historia de tejer era súper triste entonces por supuesto que ahora se ha mercantilizado pero las personas mayores con las que he trabajado y se reventaron los dedos tejiendo de verdad que si tú les pregunto ahora ¿te gustaría seguir tejiendo? porque por supuesto que uno espera a veces que nos digan que sí y me dicen o sea es que de verdad yo ni siquiera puedo tejer porque tuve que tejer tanto para sobrevivir trabajaba con mis animales llegaba a tener mis hijos y me ponía a tejer de las 6 de la tarde cuando había luna hasta las 3 de la mañana con todo el frío afuera porque no había luz entonces ella también me trataba de expresar que el tejido si bien es bonito y ellas tienen conciencia de eso que hoy se valora mucho para ellas fue una herramienta de sobrevivencia y con una persona que tuve la oportunidad de conversar hace poco me decía que efectivamente las mujeres de Socaire y de Talabre y de Toconao Camar tenían la oportunidad de tener un vestuario especial para las fiestas patronales pero puede ser un pañuelo puede ser una blusa que después voy a contar un poco con mi presentación que también quizás después las que por ejemplo en la actualidad tienen 47 años cuando ya eran niñas también tenían la oportunidad de tener otro tipo de una ropa bonita cuando era el 21 de mayo y esa ropa bonita la podían usar todo el tiempo pero lo que me llamaba me llamó la atención a raíz del comentario que hizo Alejandro Garcés es que ella por supuesto que me decía ¿por qué nosotros no podemos colocarnos la chaqueta? y tenemos que obligar es como que ella se da cuenta de que cuando uno va a trabajar en investigación genera resistencia cuando ellas también porque ella me decía por ejemplo ahora todas usan pantalones anchos por ejemplo y nosotros también queremos usar pantalones anchos y mi abuela también quería ponerse un chamanto como usaban en San Pedro y también quería ponerse el gorro de paño de talabre pero que ellas han descubierto que de repente cuando uno va hay como una especie de prejuicio cuando la gente indígena sobre todo de Toconao ahora que me tocó yo vengo de allá la profesora hacía un comentario hoy el 2022 la profesora hacía un comentario de ese tipo con respecto a la población de depoderados que trabaja en la minería y claro es que ahora ellos se ponen zapatillas de marca entonces no sé si la profesora se va a imaginar que ellos a esta altura van a andar con ojota entonces eso a mí me llama mucho la atención y me gustaría ver cómo lo puedo elaborar en mi trabajo eso era una reflexión Gracias también tú querías decir algo ¿no? va a ir cerrando y escuchar a Rosa Sí yo creo que hay que ser cuidadoso con una serie de categorías que pueden ser consideradas como esencialistas en el mundo indígena en el sentido de la escuela que habló de una matriz cultural entonces es un poco complicado definir cuándo es algo tradicional cuándo es indígena entonces yo creo que si bien la ropa es una cuestión polisénica tiene múltiples lecturas múltiples significados según su uso su contexto su materialidad las fechas qué sé yo lo hito yo creo que en términos investigativos yo creo que si te interesa estudiar por ejemplo la ropa como indicador de clase alta yo creo que puede ser al revés cómo vamos a estudiar una clase alta a través de la ropa en el sentido por ejemplo puedes identificar dos casos de familias que tradicionalmente han sido consideradas como de élite porque es otro tema que lo tocó un poco Rodrigo en el sentido del ejemplo la gente que trabajaba en Chucky claramente era la elite local pero en términos macroeconómicos seguían siendo pobres tenían más escolaridad vivían en casas que no eran propias vivían en campamentos lo digo que había muchos mitos de autorrepresentación de esta gente porque el lingo finalmente entendió que para que el proyecto funcionara había que construir un estatus de esta gente independiente que fueran obreros con baja escolaridad que trabajaban por comida que estaban siendo vigilados en fin entonces yo creo que tú puedes tomar un estudio de caso y que según los antecedentes históricos que tú recopiles puedes definir lo que es la elite local porque quizás producen alfalfa quizás son tienen son terratenientes y ahí tú puedes hacer un acercamiento localizado desde el avestimento ¿te fijas? entonces porque y ahora esa avestimenta tú puedes estudiarla desde hitos ¿cómo se vestía esta gente en navidad? ¿cómo se vestía esta gente el 29 de julio? que es San Pedro y San Pablo ¿cómo se vestía esta gente en la Olimpia Canales? tú puedes ahí hacer una especie de cartografía anual de cómo la ropa también es un indicador de ciertos hitos de ciertas efectividades más que definir que esta es la ropa que usaba la clase de alcance pero ¿cuándo? ¿cómo? ¿en qué momento? ¿el domingo? ¿el lunes? porque por ejemplo en el Sanidre algo que hemos conversado mucho con el profesor Morales la gente se disfrazaba de elite el domingo y andaba con smoking prácticamente en una plaza llena de polvo entonces ¿con cuál nos quedamos? ¿con la que usa más? ¿con la que usa menos? ahora si el smoking es lo que menos usa pero es lo que más lo hace feliz ¿con cuál definición nos quedamos respecto a sus usos? yo creo que tú puedes tomar un estudio de caso dos o tres familias que eran de la elite en el momento preturístico de de Pedro de San Pedro Atacama y así ver cómo en un marco cronológico usan distintos tipos de ropa y cómo esta ropa varía y simboliza y tiene un montón de semiótica según las circunstancias efectivas rituales religiosas cívico-militar escolar lo que sea entonces tú puedes buscar indicadores de cómo lo uso y la ropa las materialidades dependen de ciertos hitos que se manifiestan durante el año ¿no? entonces yo creo que teniendo eso esa mirada ¿no? de que hay una elite que usa cierto tipo de ropa y que esa ropa varía según los hitos que estén ocurriendo buscar también una alteridad ¿no? esta gente la familia que no son de elite que circulan por caracoles usualmente usan esto pero de ahí a hacer ciertas categorías así tan cerradas y duras de que esto es clase alta y esto es clase baja es un poco complicado porque hay un antropólogo que te voy a decir que esto es un esencialismo antropológico que vendría siendo una idea de matriz cultural que responde a esta antropología del año 60 con un estilo Juan Van Kessel entonces yo creo que en términos investigativos y en términos de operación de investigación lo que tú puedes hacer es buscar dos estudios de casos de que familias que fueron identificadas como elite ¿por qué? porque tenían alfalfe ¿cierto? identificadas como se vestían durante el año y hacer una especie como de cronograma y de programación que ellos tenían respecto a sus materialidades estilos no sé líneas de diseño de ropa y bueno y respecto respecto a las máquinas de coser Simondón también habla de estas mecánicas abiertas y cerradas ahí también tienes otra problematización de cómo una máquina que es abierta que permite la agencia que permite el ensamblaje que permite muchas cosas ahí tienes una tesis en sí misma yo creo que también ahí hay que echar un ojo pero yo creo eso ¿no? lo que haría yo es buscar estos estudios de caso y ver cómo se programa esta gente con base a la ropa eso gracias Amir bueno habrán que tarea para la casa por ahí seguiremos trabajando muy buenos los aportes pero la elite hay que incorporarla de todas maneras es decir no se libra y es más preciso yo creo incluso que el asunto de clase pero la tranquilidad de Amir ya se eligieron las dos familias se trabajó con una familia que era considerada a sí misma como pobre y otra que a sí misma se considera como rica entonces eso da ciertos parámetros comparativos y no solo las familias porque fueron los hermanos los tíos no solo una persona fue como familia extendida digamos están ¿algo más? ¿Abrán para ir cerrando y darle el pase a Rosa? Sí bueno más que todo primero agradecer los comentarios siempre hay uno se fortalece y se va guiando y por lo menos sí David ahí en mi relato trato de hacer esa diferenciación por lo menos en tres áreas porque igual es bien amplio pero por lo menos las vestimentas de uso diario las vestimentas de domingo y las vestimentas de misa y fiesta religiosa que en el mismo relato enográfico ellos dan a entender que eran tres vestimentas diferentes y por lo menos las cuentas sociales ellos tenían para las tres y en la clase social baja tenían una para cada ocasión y la cuidaban por muchos años entonces trato de hacerse esa distinción porque sí interesante como ellos tenían también cierto tipo de categorías de vestimenta para cierto tipo de ocasiones super gracias rosa te parece tu power rosa está muy lejos así que espera un poco por favor se me había caído la conexión ahora sí pueden ver sí perfectamente sí ok ya bueno saludarlos de nuevo contarles que yo estoy investigando el vestir de las mujeres de Socaire durante el siglo XX tengo la intención quizás de centrar mi investigación en el año 1963 porque después de revisar algunos archivos que están acá que están muy los del cura de Pech hay mucho de paisaje pero no tanto con respecto a lo que yo estoy buscando bueno esta foto que está acá abajo especialmente es una una foto de Peñalosa que es una localidad en donde yo pude encontrar una señora que se llama Josefa que tiene alrededor de 85 años y ha sido mi informante clave en este momento y es una persona que puede dar cuenta de bastantes momentos que se viven desde eh mil nueve cuarenta aproximadamente yo creo a la fecha o 1950 a ver si 1950 la fecha eh ok bueno eh esta investigación tiene como objetivo general caracterizar las formas de vestir de las mujeres atacameñas e identidad indígena durante el siglo XX y el objetivo específico es catastrar el tipo de vestimenta de la mujer y sus cambios lana algodón en comunidades en comunidad indígena este caso sería Socaire a través de archivos fotográficos y muestras patrimoniales en museos de materialidad otro objetivo es describir el diseño y formas de la vestimenta de la mujer en el siglo XX y el último es analizar la identidad de la mujer atacameña a través del vestuario la hipótesis es que la ropa es un mecanismo de integración que disminuye el racismo yo les voy a presentar un poco bueno el marco teórico y después ahora tengo también algunas apreciaciones con respecto a lo que yo misma había planteado al comienzo de la investigación cuando estoy pensando en el género me llamó mucho la atención y me interesa usar a Silvia Cusicanqui a Sonia Montesinos a María Lugones porque ellas de alguna manera abordan la tensión que existe en la mujer sobre todo en Lugones en la mujer y Cusicanqui en la mujer y además mujer indígena porque hay distintos enfoques y no todo lo que se ha escrito ese es como me dijo el otro día una profesora se escribe situado hay muchas profesionales que están escribiendo sobre el tema indígena en mujeres pero también es una lo ven a veces muy distante me interesa mucho las imágenes entonces revisé material de Son Tank y de Margarita Alvarado con respecto al tema de la identidad indígena revisé a Cardoso a Barth y a Morales y con respecto al vestir revisé a N. Wichet a Boydell López Foucault Lurie y Bourdieu los que por supuesto que uno más tiene internalizado son los Foucault y Bourdieu especialmente Bourdieu con respecto al estatus a la zona de a los privilegios al capital cultural pero también en este caso quizás podríamos darle otra vuelta en lo que yo quiero encontrar bueno voy a partir al tiro con el registro fotográfico que tuve la fortuna de encontrarme con un profesor que me compartió su registro a través de una alianza que hice con una gestora de la comunidad de Socaire contar que yo tuve la oportunidad de trasladarme en marzo a Socaire por trabajo y por la investigación y me costó no me costó pero no fue fue un trabajo paulatino el que las mujeres de Socaire me pudieran abrir las puertas de su vida porque como las comunidades en el norte están muy intervenidas por el tema minero no siempre es tan sencillo yo tuve la suerte de haber trabajado nueve años vivir nueve años antes entonces tenía alguna relación que todavía guardaba y me ha servido bastante estas chalitas son una réplica que hizo una familia porque en Socaire hacen un día del patrimonio en donde ellos replican el tipo de vestuario que utilizaban por ejemplo en 1940 estas chalas al inicio antes que a la OJ después se transformaron en goma ellos tenían que usar el cuerito del cuello de los llamos y le colocaban puros cueritos finitos para poder amarrar el zapato al pie y por atrás tenía este sistema que se fijaba y esta es una copia exacta de lo que ellos utilizaban en ese tiempo la señora Gregoria que fue quien me de 87 años que fue quien me compartió bueno yo trabajo con entrevistas en profundidad entonces voy a compartir lo que a mí me pareció un poquito atingente para esta actividad entonces ella utilizaban esta chala a partir del 1940 1950 y cuando después empezaron a llegar las ruedas a San Pedro de Atacama ellos empezaron a comercializar ruedas y se hacían de goma de llanta porque era más resistente hasta hace muy poco tiempo hasta hace unos 40 años atrás la gente de Socaire seguía utilizando las hojotas ya por supuesto que eran de goma de neumático porque Socaire dentro de todas las comunidades si bien también hacían uso del pastoreo y de la agricultura era una comunidad con difícil acceso porque antes de Calama a San Pedro durante esta época en vehículo se demoraba las personas que tenían vehículo aproximadamente 8 o 10 horas entonces Gregoria me dice entonces nosotros cuando éramos chicos agarramos el cuello del llamo y lo sobábamos para hacer hojotitas no había goma entonces el cuero del llamo apenas lo faenaban tenían que curtirlo rápido porque si no con el frío y como ya es muy seco se ponía duro y no era capaz de amoldarse a la estructura del pie bueno estuve en Peñalosa el año 2022 después de una gestión de dos meses para poder entrevistar a Josefa que es una mujer que tiene en la actualidad muy buena memoria pero ustedes saben que los distintos pueblos que rodean la cueca hídrica del Salar hablan muy distinto en su canto en su tono cuando ellas hablan y específicamente la señora Josefa que cuando yo fui estaba bichando tiene una una voz una mezcla entre Bolivia Argentina y de Socaire entonces también lograr realizar entender y hacer la transcripción es un poquito desafiante pero lo que tiene que compartir con respecto a su relato es muy interesante bueno cuando entré a su casa me llamó mucho la atención que es una casa retirada que no es en el pueblo ella vive siempre ha vivido ahí sus padres vivieron ahí y ella posiblemente va a morir ahí tenía un leve y suave olor a grasa y eso me ha sorprendido porque como prácticamente las mujeres con las que me he vinculado son viejitas ellas en las casas está ese olor como a grasa como a lana entonces muy algo que me que se caracteriza mucho allá bueno josefa yo le pregunto usted alcanzó a usar una falda larga y josefa me dice falda larga sí pues pero ya no cordillera cordillera es una falda que se hace con lana de cordero y se isla muy finita y es muy compacta porque tiene que servir para poder proteger al cuerpo de las mujeres que son en su mayoría pastoras cuando van a la cordillera a los a los bofedales para que sus animales se puedan alimentar mi mamá no quería que usáramos falda corta ninguna de las abuelitas usaba falda corta no le gustaba hasta la rodilla el vestido después comencé a usar un vestido corto hasta la rodilla eso era menos le gustaba que me corte el pelo el pelo largo siempre mi mamá no quería que yo me corte el pelo y yo a la maleta me corte el pelo la media que usaba la abuelita era puras medias de lana usaban nunca un calcetín pura media de lana las medias de lana que usaban las mujeres en ese tiempo se tejían con cactus con espinas de cactus y las lanas de o sea perdón y las medias eran hasta por sobre la rodilla también no tengo no lo no lo no lo incorporé en esta presentación pero parte de la de la entrevista me llama mucho la atención como ella habla de que la falda al ser larga no la levanta el viento y también se protegen porque en ese tiempo en las punas se generan violaciones y y las mujeres con hijos eran bastante muy maltratadas y terminaban muchas veces siendo muy pobres la josefa me decía que ella nunca había nunca nunca me he salido de acá ni a trabajar siempre he vivido sembrando con animales la vida mía mi esposo tampoco ha trabajado nada más ha trabajado así la agricultura él sembraba cosechaba todo así todo con los animales todo así llamo cuando teníamos no tenemos nada ahora ahora ellos son muy viejitos y tienen hijos que algunos de ellos son profesionales y les cooperan con temas de alimentación y servicios básicos Cecilia Cruz es otra mujer que logré entrevistar ella me llamó bueno esta foto es del 64 si ustedes pueden ver esto blanco acá es nieve porque ante la nieve podía alcanzar algunos centímetros ahora por ejemplo hace una semana atrás cayó nieve pero hacían dos años que no caía nieve como como acá en la zona pero nunca va a caer como en esos años entonces me llamaba mucho la atención también la connotación cristiana porque Cecilia me decía las mujeres no pueden usar pantalones porque María siempre usó la falda entonces ellas se creían la religión católica y entonces mi abuela nunca nunca usó pantalones se escucha bueno cuando yo estaba entrevistando a la Cecilia se estaba escuchando una máquina que estaba galleteando y tuvimos que movernos de ahí y ella me sigue contando incluso cuando yo entro a su edad nosotros ya podíamos vestirle esta transcripción es tal cual ella habla entonces a veces es un poco complicado entender incluso ella no vivía acá vivía en peine yo la traía para acá mi hija decía cómprale mamá busito y no se lo ponía el buzo la gente antigua alguna creía la fe católica entonces lo que ella me estaba contando es que las mujeres de esa época las que tenían la fe católica creían en la Virgen María y como la Virgen María la veían ellas con falda quizás la abuelita le decía que por eso había que usar falda y no había que usar pantalón entonces también acá uno podría decir que quizás no tiene ninguna relación porque ellas ya antes usaban túnicas bueno como yo estoy bueno este es el paisaje antes de la nieve que cayó ahora cuando uno puede ver claramente que Socaire es lejano para las personas que han tenido la oportunidad de visitar Socaire es una comunidad remota el clima es hostil porque hace mucho frío en la noche es la comunidad más fría y hace calor después de las 11 de la mañana las casas son de piedra por lo tanto son muy calientitas pero sin embargo igual hace mucho frío y Sonia es una mujer de 8 años que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela tenía una una vida bastante triste porque cruzó con un hijo a cuestas a Argentina para poder encontrarse con su padre que no la quiso reconocer y ella quería quedarse con su papá y la envió de vuelta y la terminó reconociendo la abuelita ella hace poco perdió un hijo en la puna porque había un problema de alcoholismo en Socaire y cuando la fui a entrevistar fue muy complejo porque nosotros partimos hablando de la ropa y yo llevaba estas fotos que son de la época en donde ella también era joven y la idea de esta actividad que yo empecé a desarrollar era compartir estas fotos que me prestó el profesor que también en la actualidad tiene 85 años para que ellas recordaran cómo era el vestuario en ese tiempo entonces ella me cuenta y decía caminábamos mucho con los llamitos para que comieran muy lejos señorita fue mucho frío la niña era buena para el cuerpo ella me decía que era bien era bien complejo ir solas al cerro a la puna a llevar a los animales a pastorear entonces que la lana la ropa de lana que ellas usaban era muy era muy buena porque podía cubrir el cuerpo además del viento blanco que es un viento que sale y si tú no estás bien cubierta te puedes morir pero por ejemplo escuchamos recién el relato de la señora que hablaba de que las mujeres no se ponían pantalones pero también acá por ejemplo las mujeres cuando tuvieron la oportunidad de usar pantalones porque esta es una apoderada de este alumno porque como estas fotos son de un profesor estos profesores estos son apoderados de este niño que es su hijo y ella tenía el gorrito que sale en las entrevistas tenía a ellas le encanta la ropa con mucho diseño ya por el 50 60 empezaron a subir los mercaderes a la comunidad de Socaire a vender telas con colores muy fuertes y ellas comenzaron a comprar tela porque para ellas lo que hay que entender y lo que yo lo que fue lo que me transmitió especialmente una mujer joven que vivió en La Puna y su familia todas de La Puna es que era mucho más práctico cuando pudieron comprar tela hacer ellas la ropa que esperar que invertir mucho tiempo hilando entonces cuando ellas tuvieron la posibilidad de usar zapatos ponerse pantalones usar ropa que era más rápida su confección lo hicieron porque por ejemplo en Socaire había un señor que tenía una máquina de coser y que se la prestaba al pueblo y las mujeres todo su traje lo hacían ellas en la comunidad otro elemento que me llamó la atención que me compartió Gregoria que también es muy loco como es la transformación y la transición este gorrito que tiene este caballero ante el gorrito la parte de arriba era como una media luna no era como un pompón entonces yo le preguntaba a ella pero entonces cuéntame qué pasó y por supuesto yo quizás esperaba que ella me contara algo un poco más no sé quizás más místico o qué sé yo y ella me dijo bien práctico lo que pasa es que llegó una profesora y que tuvo la oportunidad de vender en Toconao y nos dijo que era mejor que los gorros tuvieran un pompón o que fueran redondos porque si vendíamos los gorros con esa lunita que tenía arriba nunca nadie los iba a comprar porque lo que la gente compraba eran los gorritos que tenían el pompón y como la mujer de Socaire y que ya era para la época muy empoderada y también generaba una economía de subsistencia para su familia porque los hombres a veces se iban y a veces cuando hacía frío hasta no llegaban porque también eran víctimas del frío toda la ropa que tejían era para cubrirse ellas pero también para comercializarla y poder traer alimentos a su hogar bueno esta foto la encuentro muy bonita esta es una foto que es un registro inédito porque es una foto de un profesor de su registro personal y acá me llama mucho la atención por ejemplo como vemos todas las mujeres están con ojotitas como dicen ellas con la falda floreada estas son fotos de Socaire con el pañuelito en la cabeza para que no se le enfríe la mollera todas las mujeres tienen pañuelos y arriba del pañuelo algunas se ponen el gorro porque para fijar el gorro y para que esté más calientito todas estas chalecas eran de colores y ya estamos viendo que en esa época imagínense estas fotos son del del 63 ya las mujeres habían cambiado su vestuario porque ya tenían la oportunidad de viajar y hacer trueque cuando le entrevisté a una señora y le pregunté con respecto la ropa y le dije ¿y usted se sentía distinta? ¿cómo era el tema de la ropa? entonces ella me decía que ella no se sentía no se sentía discriminada porque antes Calama y San Pedro era un gran pueblo y ellas no iban a hacer vida social porque estas son mujeres de la puna ellas iban a comercializar las habas la carne de llamo los choclos a San Pedro a veces a Talabre o también a veces a Argentina entonces iban a hacer negocios a hacer trueque no estaban muy no estaban muy conscientes de si ellas se sentían discriminadas como contaba incluso Josefa no estas mujeres no se fueron estas mujeres que están acá en esta foto no se fueron a Calama a trabajar como como por ejemplo asesoras del hogar o como niñeras ellas se quedaron en su localidad también acá vemos que los hombres usan camisas blancas esta es una ropa de un socairino podríamos decir moderna y estos son señores que son adultos y tampoco tienen una ropa que podríamos decir es tan tradicional bueno Cecilia es una 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 señora que ella un ella no alcanzó a usar ropa interior ella me contaba que su abuelita su mamá y su abuelita tampoco pero cuando ella era muy niña era muy pobre tenía 11 años llegó un gringo de Codelco y habló con su abuelito y ella siendo muy chica tuvo que decidir ir a trabajar de niñera a Calama y el abuelito en esa oportunidad y el abuelito le dio la libertad para que ella escogiera su destino que eso era lo que ella ponía mucho más énfasis y eso también lo encontré súper fuerte entonces esta pregunta yo le hago a ella es y entonces la mamá y la abuelita usaban polleras entonces y la Cecilia me dice hasta que se fueron y se fueron con las polleras y la Cecilia me cuenta pero ya no hecha sino que ahora la fábrica la fábrica comenzó a ser la pollera bonita de las mujeres la falda los vestidos que decimos ahora mi mamá ya no se tejía más ellos sino que las compraban o sea ellos ya no se tejían más ellos sino que las compraban y yo le pregunto y cuando iban a trabajar su mamá ¿se movió de socair alguna vez? no entonces claramente la gente me imagino yo que como así lo cuenta el profesor que está en esta toma es gente que toda su vida la hizo en el territorio posiblemente fue no posiblemente cruzaban Argentina a hacer trueque iban a San Pedro pero no no fueron estas personas a Calama esto es mucho más reciente bueno otro tema también que me ha llamado la atención en todas las entrevistas es que ellas quizás ahora especialmente Cecilia Gregoria Janet tocan el tema de la pobreza y lo expresan así con la palabra pobreza también una profesora que es una una persona importante una mujer también lo ve como pobreza entonces acá vemos nosotros que estos niños también tenían una ropa esta es una foto muy antigua y que es de la época que estaba el profe que estos son los pequeños que era una ropa muy actual no no usaban ropa muy muy tradicional nos vemos también en los zapatitos este pantalón generalmente la ropa de ellos la iban heredando acá se puede ver que este pantalón le queda ancho al niñito mira este le ponen hasta sus pensores con gorritos todo menos la niñita que tiene el pelo suelto o sea el pelo tomado parece y con este vestidito con 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 huelito como dicen ellas y Cecilia me cuenta entonces porque yo también le muestro esta foto y me dice ya se vestía con zapatito se ponía un zapato se compraban los calcetines pero yo trabajando porque desgraciada cuando ella cuenta que cuando ella se fue a Calama pudo tener nunca había usado zapatos y el gringo le puso zapato la bañó le puso ropa interior le puso porque el calzón que le había dado la mamá no el gringo lo desechó desgraciadamente mi padre y mi madre no eran gente que es ahora eran muy pobres antiguamente acá en Socaide era la gente pobre muy pobre porque como yo le decía a usted antiguamente ellos hacían la ropa para nosotros vestirnos entonces mi mamá ya cuando yo aprendí a tejer a los 8 años 9 años yo ya me hacía los calcetines de lana entonces en muchos de estos relatos mire acá está este gorrito quizás puede ser el gorrito que decían ellos que es sin pompón se dan cuenta es con esa lunita y los niños de Socaide siempre les enseñaban en los colegios a trabajar en su artesanía y las niñas siempre siempre tejiendo el profesor me hacía mención que eso era lo más algo que era muy característico de la gente que vivía en la puna bueno para terminar mi presentación que les comparto también estas prendas esta es una una falda que se teje con telar muy tupido y muchas faldas tienen estas tablitas y acá está la una esta es una 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 camisa de Socaide en donde también nos damos cuenta de que ella le hace igual muy de la colonia con el el hombro de vuelito ya tiene de hecho botones tiene pinzas elástico en la cintura y abajo le hacen como un escarmenado y le ponen decorativo hay unos elementos decorativos entonces la la gente de de Socaide yo creo que todo este equipo lo sabe hizo mucho uso del saco de harina y las mamás confeccionaban este tipo de camisas que muchas eran como para ceremonias pero también mucha ropa era para que los niños fueran al colegio para que los hombres fueran a trabajar cuando llegó el saco de harina a las camas que están con piel de llamo le ponían esta sábana arriba del cuerito de llamo entonces el algodón para ellos porque este yo creo que es como el tránsito como también decía la profesora que me tocó hablar con ella la gente cuando pudo hacer uso de la materialidad que fuera más confortable lo tomó y lo agradeció porque también ella decía que antiguamente la ropa de lana si bien abrigaba mucho era muy pesada entonces también cuando ellos pudieron la gente más ahora hace como desde hace 40 años atrás ya la gente partió a Codelco y pudo introducir ropa más moderna con más tecnología la gente lo acogió y en la actualidad incluso de 10 mujeres mayores que me ha tocado conversar solamente 4 conservan la falda y el pelo largo las otras mujeres ya aunque son la Josefa que es una señora de 85 años usa pantalones y ella me contaba que cuando usó pantalones le cambió la vida porque ella pudo pastorear hasta hace muy poco era mucho mucho mejor porque el frío era muy grande y eso es todo muchas gracias Rosa muy buenas fotos oye alguna consulta dudas por ahí sacamos la exposición o dejamos las las prendas no sé cierro nomás acá mejor para poder mirar las caras por último volvemos a la exposición si alguien quiere ver el detalle de alguna de alguna foto esas prendas son nuevas Rosa estas prendas especialmente estas tienen como esta tiene como unos 50 años esta estaba en un baúl de la de una de una familia que tiene familia Cruz y esta camisa es una camisa que era de la Irene esta es chiquitita se ve grande pero es chiquitita que ya la usaba cuando hacían actividades en el colegio cuando tenía 8 años y en la actualidad la Irene tiene 47 años dudas consultas por favor alguna duda consulta algo que le haya quedado por ahí o si quieren ayudarme y mejorar mi trabajo yo feliz porque no te preocupes Rosa si los vinos sacan la uña yo estoy con mala señal por eso estoy sin imagen está complicado la cosa oye Rosa que voy a meter la cuchara aprovechando oye que entretenido tu tema está súper entretenido me imagino las conversaciones que has tenido con las señoras fascinante es muy fue muy desafiante porque el pronóstico era primero no te van a pescar porque Socaire en general es una comunidad súper fuerte y mi familia me llamó mucho la atención que cuando entrevisté a las mujeres mayores nunca estuvieron solas y siempre hubo gente de la familia presenciando la entrevista entonces también era muy familiar porque hablaba después de repente el esposo el esposo de Josefa aún existe y un señor que nunca ha salido de Socaire la Josefa por lo menos ha ido a Calama entonces también te da una idea y estar en Socaire es algo muy es muy rudo es rudo entonces cuando yo escucho lo que ellas me cuentan siento que me me trajo a ese a ese momento porque son muy emotivas de la memoria entonces a mí por lo menos me me ha llenado mucho el trabajar con ellas y también con los que le contaba antes o sea me llamó mucho la atención cuando la profesora que me tocó conversar el otro día de ella es de una del interior de Toconao me decía que que no porque ellas en realidad cuando pudieron cambiarse comprar ropa fue fue para ellas súper nunca se cuestionaron entonces eso me llamaba mucho la atención porque yo esperaba que me dijera que había sido doloroso que ella estaba de menos su chal sus hojotas sus medias de lana entonces me dijo o sea de verdad no les cambió la vida les cambió la lavadora imagínate que el baño la lavadora el baño entonces también me hace pensar un poco y también me llama mucho la atención porque acá hay un o sea hay como un circuito antropológico y y que y me ha tocado por eso a veces como que me veo enfrentada a ese dilema porque me ha tocado ver gente que que no está conforme con que los indígenas imagínate que ahora casi todos los indígenas reciben dinero de las mineras entonces casi todos tienen camionetas tienen todos ropa de marca y a veces uno como que tiende a molestarse o pero también son parte de eso me decía ella somos parte de un sistema claro Andrea ¿te voy a hacer una consulta? dime ¿te voy a hacer una consulta? sí sí o sea tenía que ver en realidad con estos relatos súper lindos que vimos y como como que no sé si lo tienes como visto Rosa el tema lo mismo un poco que Abraham cómo se van mezclando estos relatos con el contexto nacional y del sector donde están ellos porque no solo es nacional porque ellos tienen mucha diferencia argentina boliviana entonces cómo cómo se va mezclando me imagino que eso lo tienes visto o contemplado ¿no? eso es lo único que me llama la atención todo lo demás lo encuentro súper interesante ¿pero me podrías cómo explicar mejor a qué te refieres? si como se inserta esto todos estos relatos que son tan intensos por ejemplo tú hablas de la foto que es de los años 60 entonces si esto tú lo insertas como en el contexto nacional de la época o en el contexto local así como de los tres países que están cerca como si se vincula de alguna manera cosas que uno puede decir ah yo supongo que en los años 60 no usaban ropa interior y empezaron a llegar los gringos y empezaron a influenciar o después de los 80 o los 70 el boom de las mineras influenciada de esta manera en el vestir como que eso eso no sé si lo tenías contemplado yo creo que en mi caso no supongo nada porque todo lo que yo he compartido por ejemplo el tema de la ropa interior la primera vez que fue Cecilia con la que hablé me llamó mucho la atención como que eso me hizo como un clic porque me decía ella imagínate que antes el saco de harina no es que antes había saco de harina el tema por ejemplo muchos temas muy privados de las mujeres y también de los hombres porque me tocó estar en una comida familiar en donde los hombres se molestaban mucho porque usaban pantalones de lana de cordero y decían que la parte sexual de los hombres les daba mucho calor porque no usaban ropa interior entonces cuando llegó después el algodón por eso el tema de como desconstruirse el algodón les cambió mucho la vida las mujeres me decía una abuelita que la mamá de ella nunca de ella que ella tiene 85 para atrás nadie usó calzones y que ella alcanzó a usar calzones como a los 30 porque a esa edad había llegado el saco de harina y el saco de harina si es que había una guagua por supuesto que la guagua hay que dar a la guagua porque es chiquitita que cacharon que el saco era blandito entonces las decisiones tampoco son así como son súper colectivas y eso también lo encontré súper lindo porque la Josefa me decía que antes todos ellos recibían a toda la gente que llegaba de Argentina es como que ahora un migrante te golpea la puerta y tú lo entras a tu casa le das comida le das una cama entonces me decía ella que siempre fue así hasta hace poco hasta hace unos 20 años atrás y ellas están están en el contexto argentino mucho más que boliviano esa es mi impresión porque Bolivia está más para el lado toconado talabre ellos saben que están y el profesor me decía lo que más había era mucho mestizaje o sea mucha relación entre los los argentinos que son gente indígena de Argentina y los de Socaire y que iban caminando con mulas por 10 días después llevaban llevaban ellos lana y traían ganado entonces era súper rudo es muy apasionante yo podría hablar todo el día porque es muy lindo oye aprovecho de Raquel viene con la palabra si eso que después que la Karen que es mi alumna que está por ahí te va a contactar en algún minuto lo mismo Abraham eso Raquel por favor hola yo tengo una pregunta en verdad como para mí sobre lo que decías como este cambio que lo aceptaron al tiro como este cambio tecnológico y de materiales y que no sé esta señora que decía que la mamá nosó calzones y todo esto como tienes como en qué fecha más o menos fue y si fue algún como evento como a nivel de país o a nivel de industria que generó como que llegaran estos como llegó esta tecnología como al pueblo algo que me llamó la atención pero quizás después el profe lo va a poder leer porque está dentro de las transcripciones es que ellas dicen que no llegaron las máquinas de coser de Argentina y que la única máquina de coser que la trajeron de San Pedro se la consiguieron era a mano y que con esa máquina de coser que tengo el nombre anotado incluso del dueño él facilitaba la máquina a toda la comunidad y que cuando ellos hacían mucho truque y cuando venían los también varas es el apellido de una de las personas que llegaban con telas con colores muy candente como dicen ellas compraban telas porque cuando yo creo que tuvo que haber sido como el año 50 porque si te acuerdas la foto de la mujer que está con el hijo que los apoderados del profesor ella debe tener actualmente unos 90 años y ya tenía y ya tenía falda ya tenía ropa con flores con cosas entonces yo me imagino que el año yo no tengo el dato pero como yo sé que esas fotos sé la fecha que fue la época en donde estuvo el profesor que es un señor y la mujer tuvo que haber tenido un punto de tus 20 años o sea si tiramos para atrás unos años 1950 ya estaba llegando la tela y la tela yo creo que la tela revolucionó y facilitó la vida especialmente de las mujeres por eso a mí me llama tanto la atención el tema de la mujer porque yo siempre pensé que en las entrevistas iba a encontrar una mirada romántica del tejido y es súper práctico hacía frío había que tejer tenía hijos y si alguien me hubiese entregado una chaqueta de pluma me la pongo ¿cachai? y si alguien me hubiese entregado un par de zapatillas las uso y cuando tú cruzas Argentina las mujeres indígenas de allá todavía por ejemplo usan la falda las medias de lana o panty porque la zapatilla campesina es mucho más cómodo que usar hojotas porque es mucho frío no sé pero esa foto es de los 50 porque yo creo que es un poquito posterior porque a no ser que ella haya hecho como un vestido corto para ponerse arriba de los pantalones no esas fotos del 63 en esa época él fue profesor de esa escuela no porque no puede ser de los 50 porque no no te digo que quizás del 50 ya llegó el saco de harina y empezó a entrar el algodón sí como quizás en sus formas como más floreadas de esa forma como más geométrica ya parece que esa era la de los 50 yo como wow son muy novedosos pero en verdad no están muy como de 60 fue mi error consulta por ahí dudas aportes hola Lucho mi nombre es Luis y el profesor Morales Héctor Morales yo tengo una pregunta Rosa o sea tengo varias preguntas pero partiendo por cómo fue la transferencia de conocimiento o si es que ha logrado pesquisar cómo se transfirió el conocimiento del moldaje para llegar a esas últimas prendas digamos o sea hacer pinzas colocar elástico es complicado igual no es como no sé si han intentado hacer la máquina pero no es como o sea se requiere como conocimiento entonces cómo se han logrado pesquisar la transferencia de esos conocimientos cómo ocurrió si es que hay gente actores precisos particulares que tenían ese conocimiento y que lo enseñaron y lo pusieron como en práctica en la comunidad digo que llegó la máquina y que la máquina es como un bien colectivo que la gente la podía usar pero para poder usar tener cierto conocimiento técnico esa es mi duda y la primera y ah y lo otro es como más un comentario que yo hace tiempo hice trabajo de campo en San Pedro Aracama y también me encontraba con gente que solo había estado gran parte de su vida ahí y eso si uno lo coloca a la luz de esta lectura nacional o incluso como las transformaciones mundiales que ocurren y ahora me hago la contrapregunta un poco con distancia desde el terreno como las personas que solo se quedan en San Pedro en Socaire en esos lugares de pastoreo específicos ¿cómo lo pueden hacer? digamos esa es mi contrapregunta como ¿cómo logran establecerse en ese espacio y no moverse más allá de ese lugar? y yo creo que tiene que ver también con estos elementos que hay alta circulación de materiales de bienes consumo como que en el fondo solo demuestra lo dinámico que es el lugar ¿se entiende? Esa es como una pregunta y comentario más que menos eso gracias yo lo que sé que me entregó Josefa es que en el había una señora en Socaire que era una modista y había porque también en Socaire había personas que tenían más llamos entonces vendían más carne y generaban más riqueza quizás guardando las proporciones y en Socaire las personas son muy hábiles en lo que piensa que si uno no sé yo no sé que les enseñó a tallar la piedra a cantear y cantean súper bien y viste los niños que eran muy pequeños posiblemente les enseñaron sus padres a sus padres sus abuelitos entonces yo creo que hay una transferencia manual las niñas a los 8 años hacían sus calcetines mirando y la máquina de coste o sea también hay que pensar que la gente de las comunidades siente harto interés por la tecnología yo lo veo ahora yo lo veo que lo estoy viendo siempre que estoy revisando uno dice ¿cómo aprendieron a usar el tractor? un tractor que ahora es difícil y no sé cómo aprenden ahora con respecto a tu pregunta yo creo que las personas se movían a San Pedro y ese diseño y aprendían porque la máquina de coser me decía a mí la cosecha que era mano entonces era súper fácil y tenía la aguja y solamente se le pasaba el hilo y con la mano y había personas también me imagino dentro de la comunidad porque eso me lo imagino no me lo dijeron que tenían mayor sensibilidad con respecto a la ropa que se estaba usando en San Pedro de Atacama y el marido de la Josefa que no salió nunca es un señor muy también muy particular hay mucha gente que salió pero por ejemplo encontrarse un caballero que nunca salió también es algo especial es algo especial no es que es algo extraordinario ¿cachai? no es algo que tú puedes generalizar porque ellos se movían demasiado ¿Rodrigo? sí bueno trasladándonos a Socaire Socaire perdón es como otro planeta de San Pedro totalmente distinto yo por lo que he podido ver en archivos de prensa y yo la primera vez que fui a Socaire fue hace 10 años ya y he ido continuamente allá en estos años una pobreza generalizada pero bien terrible de hecho me sorprende mucho que en esa foto bueno las fotos están muy buenas me sorprende mucho que en la foto del 63 los niños tengan zapatos y sabe una vez yo me encontré con un recorte de noticias que una donación de Estados Unidos de la Alianza para el Progreso mandan toneladas de ropa a Cámar y a Socaire entonces quizás ahí también hay otra rama de cómo y los gringos también Chukicamata también sí pues Chukicamata claro porque esto es del 63 ¿cachai? no es del 40 es de esa época ellos cuando cada vez que van a los pueblos van y arreglan por ejemplo la escuela y aprovechan de llevar ropa o en Navidad también organizan las fiestas de Navidad también eso puede ser otra variable que te explique cómo entra también esa ropa que no es solo saco de harina sino que un poquito más elaborado y bueno la pobreza tremenda en aquellos años e incluso hasta ahora debe haber gente bien pobre todavía en Socaire y pese a todos estos contratos mineros en este pueblo todavía no hay agua potable por ejemplo pero eso es en todas partes los únicos que tienen agua son San Pedro Toconao pero yo creo que es que es complicado porque imagínate tú que todas esas 18 comunidades son beneficiarias de un gran convenio económico con recursos frescos a las comunidades entonces ahí uno entra con las contradicciones porque justamente hablamos eso hoy día yo estaba allá hoy día y decía que increíble porque fue a ver un tema de luz no hay luz y gastan una cantidad de dinero en combustible es bien heavy es fuerte mucho contraste tiene a 40 kilómetros a 30 kilómetros el yacimiento de litio más importante y son estas contradicciones de las paradojas del extractivismo también en esta zona mira yo en términos metodológicos yo creo que ya se instalan Socaire una fiesta que es ineludible para que tú te insertes más con ello la fiesta de limpia canales ojalá que te inviten y no la puedes eludir es una fiesta bien bonita y en este caso las mujeres por ejemplo cocinan la comida para el trabajo entonces probablemente vas a tener la oportunidad de compartir un momento súper íntima con mujeres que también te puede dar otros datos al respecto y la gente mayor perdona perdona por interrumpirte lo que pasa es que yo he ido a las fiestas canales porque yo viví mucho tiempo allá entonces pero sin embargo ahora yo encuentro que la gente está mucho más antes 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 yo te digo hace 11 años atrás era súper pelu ir para allá o sea era cuando yo estaba haciéndole la entrevista a la señora Gregoria yo pensé que el hijo me iba a pegar por ejemplo porque la señora y lo hablé con la profesora de metodología ¿cachai? porque esta señora Gregoria perdió a su hijo en el bofedal murió de hipotermia producto del alcohol ¿cachai? fue a carretear se fueron los amigos de Mariao lo dejaron a él él así como desorientado se cayó una quebrada y se murió congelado y lo habían dado por perdido y lo encontraron y cuando yo fui a hablar con la señora que era una señora que me la recomendó otra señora que conocí de la lana de la ropa estamos en esa y la señora se pone a llorar y entra el hijo como un animal y yo dije porque el hijo ha visto tanto tiempo llorar a la mamá que no quiere que nadie la haga llorar y yo de un momento de la gente de canales no sé si te ha ido pero igual igual algunos se curan y se pone un poco te da un poquito de cosita y ahí yo lo único que atiné fue abrazar a la señora porque dije me puede pegar a mí pero por último no nos pega a las dos así que ella me proteja porque y la señora ahí levantó la mano y el caballero que era un joven o sea un hombre así entró a una habitación entonces también para mí yo pensaba eso cachai porque yo ando solo investigando y yo decía te imagináis que este gallo perdona que traiga colaciones este ejemplo pero a lo que iba es que la limpia de canales también hay que ir con harta es algo muy tradicional hay muchas oportunidades pero Rodrigo lo sabe Rodrigo ya lo sabe yo tengo varias y tú también fuiste varias varias lindo que buena hay que bailar 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 oye Rosal yo quería hacerte una pregunta un poco más más fría Fome la pregunta que tu voy a hacer es fría y Fome a ver si tú logras calentar esta pregunta en términos de Kusikanki todo el asunto de tu hipótesis también sobre el racismo y la ropa que la ropa actuaría como un inhibidor del racismo como que la ropa permite la integración social también con el entorno con vecinos o gente de afuera como Kusikanki sus teorías decoloniales y Simmel la cuestión de la jerarquía o lo individual ¿cómo lográis ver esos cruces para mirar lo que estáis haciendo? Mira yo creo es que tengo que tomar esa decisión porque hay un tema generacional con respecto al tema del racismo que provoca el vestuario en la mirada del otro cuando yo hablé con las señoras que son mujeres muy viejitas ellas por ejemplo no ni siquiera es también un concepto muy moderno no no se sentían para nada discriminadas porque ellas no fueron a trabajar para un otro yo creo que el caso de la Cecilia que era la señora que se fue a los 11 años y que en la actualidad tiene 67 es una de las personas que me ha hecho mención a cómo la despojaron de su ropa no es que ella sintiera precio por la no es que ella estaba pegada a la pollera o a la ojota ella quedó feliz cuando le pusieron ropa más blandita pero fue muy violento porque ella vio que la la boliviana que la bañó porque ella llegó a la casa de un gerente de Codelco para que ella jugara con su hijita el gerente de Codelco siempre iba a Socaire porque no tengo la certeza pero dicen las mujeres de Socaire que Codelco colocó truchas en la Laguna Miscante y Meñique y que después algo pasó que se murieron entonces estos gringos iban a pescar y a la pasada vayan a estas niñas chicas jugando y con una hija chica que se aburría hicieron como una obra de acción no sé y se llevaron de la niñita a la Cecilia y ella decía que quizás ella sintió un poco de de violencia ¿no? porque le sacaron su ropa y la vio así que la tiraron y que le pusieron una ropa nueva pero por ejemplo una profesora con la que me entrevisté ella decía que sentía el racismo ella era mucho más consciente del racismo mucho más consciente del racismo en San Pedro cuando ella tuvo que llegar a vivir a San Pedro porque la gente que bajó de la puna cuando ya la pobreza era extrema al interior de para arriba de Toconao para arriba de para la quebrada de Celeste ella decía que ella vivió el vivió racismo pero en este caso hablando de de Cusicanqui ¿cómo ves tú esa interpretación desde Cusicanqui? porque ella es como una militante feminista indigenista de la violencia estructural legal entonces claro ahí Cusicanqui tiene una lectura probablemente la lectura de ella es que es un pueblo oprimido que ha sido violentado durante toda su historia y bueno tú hablás un poco de la facilidad de las transformaciones también que la gente se adapta rápidamente un montón de cuestiones que le son más útiles y más cómodas entonces claro ahí ¿cómo compatibilizar estas lecturas latinoamericanas que son bastante como de victimización de ciertos grupos digamos con la ropa que opera como un mecanismo de integración o de mayor facilidad entonces claro finalmente el algodón se convierte en un elemento positivo nuevo agradable que va a transformar para mejor la vida de la persona ¿sí? pero al mismo tiempo trae en sí mismo otras cosas digamos ¿sí? como los estereotipos ya no puede ser de esta manera y quizás de esta otra etcétera yo creo que en el caso de Cusicanqui en esta investigación en particular es una una entrada más para para poder entender un 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 fenómeno que tiene que ver con la discriminación a través del vestuario pero los datos que yo he recogido no 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 son no cuajan con la con la mirada que tiene Silvia porque las mujeres que yo entrevisté no sé si iban a a vuelvo o sea no iban muchas a San Pedro ellas iban más a Argentina y en Argentina se iban a juntar con unos pares que también eran indígenas en donde de allá traían cosas que había como un compartir ahora las mujeres por ejemplo de de mi edad ponte tú o de de 50 años cuando se fueron a San Pedro de Atacama ellas sí fueron víctimas de discriminación incluso con lo que comían con lo que comían con lo que olían con el el cabello la forma de tomarse el pelo la forma de de usar las medias porque altas mujeres porque también como entrevisto mujeres jóvenes ellas sentían se sentían muy intimidadas en San Pedro y por ejemplo en Toconado en el liceo eso es muy muy actual las mujeres la pasaron mal la pasaron fatal porque las profesoras antes eran súper castigadoras entonces yo creo que a a mi enfoque a mi enfoque de género tengo que buscar por otro lado para que dé cuenta que también las mujeres indígenas quieren usar mirarse en un espejo que también quieren usar una ropa que sea más confortable entonces en esto que yo estoy levantando no aplica mucho lo que nos enseña y nos relata Kusikanki para nada porque la Josefa Panam ella me decía no yo le preguntaba pero te tenías que vestir de una manera distinta para San Pedro o sea ella se no yo me vesto distinto cuando voy a pastorear porque me abrigo más y se coloca en una Iclia pero van a San Pedro van a hacer negocio y no se van a juntar con la elite una última consulta mía respecto porque tú tenías el tema de la ropa de mujeres en Socair ¿tú has visto a partir de tu experiencia si te puedes concentrar en algo así como en la falda o cómo se va a componer cuáles son tus primeras percepciones de eso yo quiero investigar el pañuelo porque el pañuelo aparece en hartas partes el pañuelo también aparece acá en San Pedro en las mujeres que están más asociadas a la tierra me interesa la faja porque la faja más allá de esta connotación linda del diseño tiene que ver con una experiencia laboral árdua en donde las mujeres se fajan la guatita que están embarazadas para poder ir a buscar animales entonces no sé cómo tratar eso pero eso es lo que más me ha llamado la atención el pañuelo la faja la media la media que tiene que ser por sobre la rodilla la falda la falda que es larga por ningún motivo corta por ningún motivo me llama esas cosas me llaman a mí la atención de todo lo que yo he podido encontrar el tema del gorro me dejó loca yo ahí quedé así porque en breves momentos la socairina me explicó por qué cambiaron este gorro que lo habían usado durante años entonces me dijo llegó a la escuela llegó a la escuela llegó la profesora que encontró un negocio para vender nuestros gorros y nos dijo de la lunita que tenían acá o redondo o pompón y nosotras que vivíamos de la textilería la hicimos súper corta y nos dijeron así hoy nos vamos a despojar de esta tradición no, no hicieron esa lectura y eso me lo ha confirmado hartas mujeres con las que yo he trabajado super alguna consulta para ir ya cerrando nos pilla la hora alguna idea un aporte yo ningún aporte pero qué linda esa concentración en las prendas encuentro que esa es una bonita entrada a lo que decía también esta polisemia de los objetos creo que es bonito hacerlo desde la prenda misma y desde ahí el relato eso es bonito me interesa mucho la faja porque se comparte entre las mujeres y los hombres o sea los hombres se fajan se fajan los niños que trabajan y se fajan las mujeres y eso era algo que yo no tenía no lo había considerado porque la faja es algo oculto además ¿cachai? Sí también creo que en los dos trabajos como también uno siempre quiere saber obviamente que las mujeres son las que se asocian a la producción y a la manufactura y todo pero como también creo que es bonito incorporar a los hombres sobre todo si hay fotografía que dicen los hombres de todo este proceso como darle esa esa mirada a ambos géneros ¿no es cierto? Sí gracias por compartir ¿algo más para ir cerrando ya? Oye ya pues le damos las gracias nuevamente a todos por participar por su tiempo que lo destinan a estos azares del conocimiento y nada próxima semana les mando yo el programa que tenemos nuevamente con algunas modificaciones y eso gracias por estar aquí y avisaremos en correo los límites ya pues chao gracias 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 chao chao que estén muy bien chao chao gracias chao 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 chao